Cada semana en este espacio le he presentado diversos casos e historias de feminicidio. Lo hemos llamado morir en casa. Historias de mujeres cuyo maltrato, violencia y muerte vinieron de personas muy cercanas y muchas veces en su propio hogar. En algunos casos se ha hecho justicia, en otros no, por supuesto. El llamado es a que nunca más se presente un caso de violencia y feminicidio. Ni una más ni una menos. Estoy cansada de que no pueda salir sola. Estoy cansada de que muchas veces ya no me puedo sentir segura. Yo sola. Tenemos que enseñar a todos los hombres a respetar. Desde chiquitos, desde niños. Ni una más. Porque tengo mamá, tengo hijos, tengo primos, tengo hermanos. Y porque cada vez que me meto en una red social veo a una niña nueva desaparecida y cada vez es más cerca, si es alguien cercano a mí, algún familiar o vecino. Y creo que ya, ya tiene que parar esto. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas. A un chingo. Y como estábamos todas, tiene a gusto en nuestra casa llorando y bordando. Ya no señores, les acabó. Ni una menos, ni una más, ni una más, ni una menos, que pare el feminicidio. A todas vivas las queremos. Ni una menos, ni una más, ni una más, ni una menos, que pare el feminicidio. Ahora está en la escuela, no es un lugar seguro, a cualquier hora del día todo es un momento duro. Unamos nuestras fuerzas para esto poder pararle, para que mañana no sea tu prima, hermana o madre. Ni una menos, ni una más, ni una más, ni una menos, que pare el feminicidio. El número de muertes ha crecido este año, son pocas las que libran, pero encadena el daño. Son pocas las que de hablar lo tienen el valor, pues el miedo las carcume por culpa de un violador. Ni una más perdida, ni una más sin vida. A todas las queremos, felices con su familia. Esto va con honor a cada mujer que partió. Tú que puedes gritar, no calles, pues de ella tú eres la voz. Ni una menos, ni una más, ni una más, ni una menos, que pare el feminicidio. A todas vivas las queremos, ni una menos, ni una más, ni una menos, que pare el feminicidio. A todas vivas las queremos, a todas vivas las queremos, ni una más, ni una menos. Ni una menos, ni una más, ni una más, ni una menos, que pare el feminicidio. A todas vivas las queremos.